hola hola mis chicas como están espero que se encuentren muy muy bien bienvenidas al canal un día más en este vídeo les muestro una hermosísima colección de blusas elegantes finas y muy bonitas todas en color blanco y negro son blusas que se están usando muchísimo y que aparte de esto son atemporales tanto por el color como por sus formas el color blanco tanto como el color negro son dos colores atemporales y muy elegantes aparte de que son básicos en la paleta de colores elegantes y fáciles de combinar si eliges una blusa en un color blanco y negro puede ser blanco con estampado negro o viceversa vas a estar bien vestida en cualquier ocasión son fáciles de combinar tanto para ocasiones casuales como formales para el trabajo para ir a la playa para ir al campo para todo lo que te pongas una blusa blanco con negro va a quedar fantástico hay diferentes diseños modelos telas y texturas para las blusas y cada quien elige la que más le guste y la que más se acomode a su estilo a mí por ejemplo me gustan mucho las camisas como estas se ven muy elegantes se ven que la puedes utilizar tanto para el trabajo como para una ocasión un poco más formal para las chicas más jóvenes les gustan mucho las blusas crop top algunas y también las pueden elegir en uno de estos dos colores blanco y negro o puede también ser una combinación de ambos colores y se va a ver fantástico el blanco y el negro al ser colores básicos puedes combinarlo con cualquier otro color y se va a ver muy bien tanto si lo usas con pantalones de mezclilla faldas vestidos color blanco color rojo color negro con cualquier color que tú elijas combinar una de estas blusas te va a ver fantástica son unas blusas que puedes utilizar durante todo el año tanto en primavera como en verano en otoño dependiendo muchísimo de qué tipo de clima haga en tu ciudad pues puedes elegir la blusa pero sí que no son muy pesadas son de tela que se ven muy ligeras y que tal vez puedes encontrar en cualquier tienda aquí solamente te mostramos las ideas los modelos para que así sepas que una blusa en un color blanco y negro es una buenísima elección para tener en tu guardarropa es un básico que nunca va a pasar de moda y que te va a hacer ver bien en cualquier ocasión espero que te guste mucho este vídeo y si es así por favor me lo deja saber en los comentarios pero no sin antes suscribirte al canal regalarme un like y compartir este vídeo con eso me ayudas muchísimo a que el canal siga creciendo y a seguir publicando contenido tampoco olvides activar la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada vez que yo suba un vídeo nuevo te mando muchísimas bendiciones y te espero hasta el siguiente vídeo bye bye